Guacho, ¿por qué no cerrás bien el orto y te pones a hacer música? ¿Salta la ficha de envidioso o de qué, boludo? Cada vez que sale uno nuevo, tenés necesidad de tirarle sabiendo todo el séquito de seguidores que tenés atrás que se le van a poner en contra. Lo mismo que hiciste con Morejoven, con Dillon. Lo mismo que hiciste hacer conmigo cuando yo salí, ¿eh? Porque me mandaron a bajar fecha porque era cerca de la tuya. ¿Quién mierda sos, boludo? ¿Qué te pensás que creaste un monopolio, hermano? Esto es una cultura y si vos tanto decís que apoyás la unión y que del género, de que das un montón, no nombrés solamente a tus amigos. Porque tus amigos no son solamente los que están en este género. Tus amigos no son solamente los de este movimiento. Así que mejor que cerré bien el orto porque yo soy el único que te dice bien las cosas en claro. Y cuando te las tengo que decir, te las digo. Y si te las tengo que decir en persona, vos sabés que te las dije todas en persona, boludo. Y conmigo no quieras venir a buscar amistad porque entre nosotros vos nunca va a existir porque yo con gente como vos no compro, hermano. Porque esto es una cultura y yo apoyo a todos los pibes nuevos que están saliendo porque todos se merecen la oportunidad. La oportunidad que tuviste vos, la oportunidad que tuve yo, la oportunidad que tienen todos. Así que mejor que dejés de hablar tantas peloturas y te pongas a hacer música, hermano. Nunca quise decir nada, ¿eh? Porque siempre tuve la ilusión de que algún día te rescates y vuelvas a ser ese pibe que yo conocí. Que dentro de todo es buen pibe, ¿entendés? Pero que está rodeado de mierda. Que lo único que hacen es alimentarle el ego y comerse la peliculita. Que no sé en qué película estás, hermano. No sé en cuál estás. Lo sé. Bajá la tierra, bajá la tierra. Porque todos sabemos que te partimos cualquiera en un bombap, en barra, en lo que sea, ¿entendés? Seguí ahí, en la tuya, en tu línea, con los tuyos. Sigan haciendo lo que hacen, ¿entendés? Pero dejen de meter el pie. Porque el que mete el pie lo pisamos. Y es de una. Y es de una. Porque tanto yo como un montón de pibes están cansados de que hagan siempre la misma mierda. Así que no se pongan en ninguna porque van a salir perdiendo. Saben que barra por barra no hay chance. Salta, no sé, una canción nueva. Pega Superman sin capa. Le tienen que poner a hablar mierda de Superman sin capa, guacho. Y esto va para vos, para todos tus amigos. A mí me chupa la verga quien se enoje. ¿Entendés? Porque ya me tienen las bolas llenas, hermano. Tanto que tiran pelotudeces. Tanto van a hablar mierda. Tiren en canciones, boludo. Y nos matamos. Vamos a hablar barra por barra. Música. Que hablen la música, ¿no? No tantas pelotudeces. ¿Entendés? Yo no apoyo ni a los que te tiraron por boludeces y si quieren colgar de vos, yo tampoco lo apoyo, ¿eh? Sabelo. Sabelo que como tengo que hablar las cosas mal, también tengo que hablar las cosas bien. Lo dejen de prenderse la boludeces así y decir que representá a la Argentina. No sé qué. No, se pueden conectar dos neuronas con la otra. ¿Qué ejemplo, boludo? Los pibes que te escuchan a vos, la meta de su vida es ser un drogadicto y cantar boludeces con autotune delante del micro. Y eso no es lo que estamos apuntando nosotros, ¿eh? Así que rescaten su toque. Y no se piensen que yo voy a empezar a armar una novelita de Instagram que me voy a empezar a tirar con ustedes ni con cada uno que me tire. Si alguno me quiere decir algo, me quiere contestar algo, ya saben cómo hablo yo. Yo me hablo con la música. A mí alguno me quiere decir algo, nos ponemos, yo me grabo hoy mismo si alguno quiere decir algo, se lo contesto y eso, eso es la música, ¿entendés? No habla pelotudeces, a ver quién la tiene más grande, ¿no, hermano? Porque todos hacemos música, todos apuntamos distintas cosas, todos tenemos distintos públicos. Acá hay laburo para todo, trabajo para todo. Y ahora, ahora, en el que cuando nuestro laburo es cuando más jodido está, se ponen a tirar mierda como para bajarle el laburo al otro, eso no se hace, eso es mala persona, guacho. Eso no se hace, hermano. ¿A vos te parece que tengo que llegar a este punto para que se rescaten, para que afinen? Y fue, fue, déjalo ahí, déjalo ahí. Murió en el río. Echo es de las personas que cuando habla lo hace claro y es bastante objetivo. En un principio tal vez pensaba distinto, pero ahora se nota su evolución personal y artística. No quiero parecer que le chupo las bolas a Echo, pero cuando una persona tiene la razón, hay que darle también el punto bueno. Y así es, en esta ocasión me parece muy bien lo de Echo y al mismo tiempo me emociona bastante el hecho de que Echo esté dispuesto a responder sobre una pista. Eso sería una total locura y daría el siguiente paso a un beef realmente bueno. Las tiraderas son de lo mejor y es donde se demuestra el talento de un rapero. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Es un video bastante rápido porque esto salió así también bastante rápido. Y nada, no sé qué tendremos después. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.